Música Estimada en tus brazos y mis alas fallecen De tu amor estérmada en mi corazón No sabría agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte amor a mi corazón Y darte las gracias Gracias mi Señor, gracias mi Señor, Jesús En la cruz de tu vida entregaste todo ahí Pide eternas reglas del morir Por tus aires de entrada Ante el tono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Quiero darte las gracias Muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Quiero darte las gracias, gracias mi Señor, Jesús Quiero darte las gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Música Me has tomado en tus brazos Y me has dado un salvación De tu amor encerrado en mi corazón No sabía agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo dar un salvación Solo puedo darte amor a mi corazón Solo puedo darte amor a mi corazón Y darte las gracias, 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 Jesús Quiero darte las gracias, 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 Por Jesús Por Jesús